El señor Octavio decide hacer su testamento. Bueno, tampoco lo dice yo tanto, como todas las pastillas, para la edición, para el corazón, para la colección, para la casa, para la pasión todos los días, para la pintaca con los chicos... Pero cambio, cada segundo cambios de opinión. Ahora sí, ahora no, ahora quiero, ahora no quiero... Pues no, no está bien, señora Montaña, aquí en Estoril. Quiero ser testamento. Muy bien, yo lo redactaré. Deben preparar las disposiciones por escrito. La persona que testa debe hablar del IPT, es lo elevado. Octavio, acuérdate de todo lo que no sé. Haremos un sumario de todo. La señora Montaña no le da y la consejará. ¿Y tú estarás de acuerdo? Completamente. Completamente. Buenas tardes, señor. ¿Cómo queréis sentarme? Gracias, pero estoy bien. Señor, ¿me conocéis? Me parece a mí que sí. Soy Coralina. ¿Qué? ¿Odiñamos? ¿Coralina? Así vestida, tú no se lo podías imaginar. Ah, además, ¿sabéis que no veía muy bien? ¿Qué haces aquí? Señor, os quiero asesinar. ¿Quién? Vuestra esposa. Ah, siempre con la misma canción. Todos con todo el pobre, señora Beatriz. Perdonadme, señor, pero se me manché por con compasión ante vuestro hijo. Eh, debió ser una pensera de mi esposa. Pero al pobre le toca pasar grandes sufrimientos. ¿De qué tal venció? De todo, de verse luego de su casa y, sobre todo, llorar a la mente por no ver a su malo padre. Viste con amarazos, huele mal y se come en un segundo día lo que le dais para todo un mes. Pero, ¿no tiene suficiente como cinco euros al día? Por culpa de vuestra esposa moriréis de enamoramientos, de vergüenza, de dolor de corazón. Cállate, está muy bien. Es más, ¿sabéis que yo la amo? Tenéis razón. Al fin y al cabo, solo soy una pobre criada. Y usted se ha dejado callar por una mujer falsa, que hace que lo que le ama. Y le hace tirar de casa a su propio hijo, para que quede el gasto. Y que quiere ir al alistamento para asombrar su persona. ¿Cómo? ¿Quiere testarme? ¿Morir parte del testamento después? Con permiso. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir? La señora mataria me ha dicho que vuestra señoría tenía que buscar... ¿Qué cosa? Que tenía que buscar... Ah, sí. El contagio en el otro sitio. ¿Qué dices? No entiendo nada. A mí me parece que lo ha dicho así. ¿Cómo es que no puede ser? La señora me lo ha explicado. Me ha dicho que le guardarais aquella carta de bote que habíais guardado en el escritorio. Bueno, creo que ya hemos perdido. Creo que ya hemos perdido. Esa es la carta de la bote que está guardada en el escritorio. Eso es lo que he dicho. Ven, que me la haré llevar. La señora me lo ha dicho que se la llevar ahora. Ven, que me la haré llevar. Bueno, yo me voy a enseñar la galleta. Quiero hacerme... Hacer testamento. No tiene suficiente con seis mugreuros. A Nicolás Lima. Y si tuvieras razón. Tengo un quemazón en el estómago que parece que me vaya a morir. Pero me parece imposible. No puede ser verdad. Voy a buscarla. Señor amo. Señor amo, señor amo. ¿Dónde se ha metido el señor amo? El contraste de la criatura debe de haberse ido el ocultorio. Por la criatura. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Dónde está el señor Octavio? ¿Dónde está el señor Octavio? Debe de haberse ido a su habitación a buscarle la escritura. Debe de haberse ido a su habitación a buscarle la escritura. ¿Quieres parar? ¿Quieres parar? Ahí, vale, vale. Ya paro. Esta puerta está cerrada. Qué raro. Nunca cierro. Señor Octavio. Señor Octavio. Ve a la planta abajo y comprueba que no hubiera bajado. O si ha venido mi hijo, tengo que hagan las paces. Date prisa, cabina. Enseguida. Entraré en la habitación de mi marido por la otra puerta. Tengo las llaves. ¡Uah! Pobre de él. Estoy angustiada. No quisiera que ese hombre se hubiera puesto en peligro. Que haga primero el testamento. Este es el documento. Toma, este es el documento. Guárdalo. Esta cerradura se utiliza un poco. Cuesta abrirla. Parece que se ha dormido. Voy a despertarlo y que me dé esa carta para terminar el testamento. Señor Octavio. ¡Eh! Señor Octavio. Sí que parece muerto. ¡Oh! ¡Qué golpe! ¡Qué desgracia! Parece que ha tenido la apología. Se ha muerto antes de hacer el testamento. ¿Y qué señora? ¿Habéis encontrado la cerradura? No la encuentro. Pero si no la encontrara, ya no se puede hacer. Si no la encuentro, lo tenemos que hacer. Sí. ¿Os acordáis exactamente la suma de la lote? Sí señora. 60.000 euros. Bien. Pondremos 60.000 euros. Con el testamento se confirma la muerte. Así lo vemos. Ahora es para la falta que el señor Octavio me lo dejó faltar. Eh... Es mi Octavio se encuentra un poco indispuesto. ¿Qué hable? ¿Duelme? ¿O la da un ataque? Eh... No sé, pero... Si por ese caso, ya no se podría hacer. ¿Cómo podríamos no haber con un muerto? No sería la primera vez. Bueno, tanto da. El señor Octavio está aquí. Voy a despertarlo y que me desacarta. Muy bien. Esta tiene más conchas que un golecobo. Me ha dicho que no se encuentra muy bien. Y que no debo expresar cualquier que me morirse. Y me ha dado 30 euros para que su señoría se toque un chocolate a su saludo. No hace falta nada más. Aquí tengo un papel y un boludo. Solo necesito dos testigos. ¿Dónde los encontraremos? Déjame a mí. Tengo los testigos que necesitamos. Vuelve en un momento. Muy bien, dice la Cayetana. Hagamos las cosas como hay que hacer. Ustedes deciden a mí y quedará bien. Menos mal que he dado con una mujer comprensiva, práctica, suficio y flexible, que me han tendido la perfección y sabrá resolver ese desorden. Con ese muerto o a punto de morir, estaría bien fastidiada.